Esta es la historia de todos los seres vivos que han habitado nuestro planeta, desde aquella primera partícula hasta el día de hoy. Cuando abrimos nuestra línea del tiempo, el drama de la vida ya ha comenzado en nuestro planeta Tierra. En esta primera parte, las algas verdes pueden usar el bióxido de carbono para fabricar su alimento. Y los animales que usan el carbonato de calcio son los trilobites. Sin embargo, las lluvias continuaron llevando el carbonato de calcio y el bióxido de carbono disuelto a los océanos. El peligro para la vida continuaba. Así, surge otra nueva criatura para ayudar. Aquí, podemos ver que este trabajo es llevado a cabo por los crinoides, que usan grandes cantidades de carbonato de calcio para construir sus cuerpos que tienen forma de palmera. Todo el tiempo las algas están fabricando su propio alimento. ¿Recuerdan con qué? Luz y bióxido de carbono. Pero al hacerlo, producen un gas llamado oxígeno. Algunas plantas, como los primeros musgos, empezaron a salirse del agua, sacando sus primeros tallos con hojas. Así, el oxígeno que producían llegaba al aire y de esta manera nuestra tierra se rodeó de una capa de oxígeno. Otras plantitas, como los líquenes que crecían a la orilla del agua, hicieron su construcción aunque murieran, pues con sus cuerpos mezclados con las rocas, empezaron a formar la tierra fértil de nuestro planeta. Entre más y más suelo se creaba, más plantas llegaban a vivir a este nuevo terreno. Algunos animales siguieron a las plantas a la tierra porque la necesitaban para alimentarse. Ellos a cambio producían abono o humus para la tierra y entonces plantas aún más delicadas pudieron habitarla. Grandes bosques aparecieron y desaparecieron. Las plantas fueron quedando enterradas unas bajo las otras, dando lugar a la formación de depósitos en nuestro planeta. Mientras todo esto sucedía, dos nuevos tipos de animales aparecieron. Los corales, que ayudaban a construir parte de la tierra con sus cuerpos, y los primeros peces, que ahora tenían un esqueleto interno. Algunos eran enormes, con armadura, se enterraban en el fondo del mar y comían. Otros nadaban muy rápido por medio de aleta. Al elevarse la tierra y secarse parte de los océanos, los peces quedaron atrapados. Para sobrevivir, necesitaron desarrollar un cuerpo que guardara humedad para poder respirar fuera del agua. Así, aparecieron los anfibios, que podían vivir parte de su vida en el agua y después en el agua y en la tierra. Cuando sus aletas fueron inútiles, se convirtieron en patas. Animales como las ranas y las salamandras aparecieron, y con ellos, la primera voz sobre la tierra. Hasta entonces, los únicos ruidos que rompían el silencio eran el trueno, el ruido de las hojas al caer, la lluvia. Los anfibios crecieron muy rápido, y con ellos, muchos insectos. Ponían sus huevos en el agua y no podían alejarse demasiado, pues su piel se resecaba y morirían. Querían independizarse y aventurarse tierra adentro. Gradualmente, desarrollaron una piel que no se secara ni siquiera bajo los rayos del sol, y sus huevos se cubrieron con cascarón. Nuevos animales nacieron de estos cambios. Los reptiles, quienes se convirtieron en amos de la tierra. Crecieron muchísimo. Necesitaron grandes huesos para sostener sus grandes músculos. Uno de estos dinosaurios era tan largo que necesitó un segundo cerebro en la punta de la cola para sentir si otro animal lo mordía. ¿Se imaginan cómo temblaba la tierra cuando se movían? Los animales más pequeños se fueron a lugares más fríos para conseguir alimento y para protegerse del frío, cubrieron sus cuerpos con plumas y pieles. Su sangre se hizo más caliente. Estos animales eran las aves y los mamíferos. Hacía tanto frío que los mamíferos guardaban sus huevos dentro de sus cuerpos. Las aves no podían hacerlo, pues el peso no les permitiría volar. Así que las aves construyeron nidos y se sentaron sobre sus huevos para mantenerlos calentitos. También les proporcionaron alimento y les enseñaron a sobrevivir. Las plantas hicieron algo parecido. Guardaron sus semillas en un ovario. Más tarde, los insectos ayudaron con su trabajo a formar nuevas semillas, que a su vez hicieron más plantas. Era como si una nueva energía hubiera aparecido en el mundo. La del amor. Casi al final, un nuevo grupo de seres apareció en esta obra. Los seres humanos, que traían consigo algo muy especial. Una mente consciente y una gran capacidad de amar. Su amor va más allá de sus propios hijos. El hombre puede amar a un al que no conoce. Tuvo que pasar mucho tiempo y se prepararon muchas cosas antes de que se dieran las condiciones para que el hombre pudiera aparecer. Suponiendo que la tierra pudiera hablar, quizá le hubiera dicho al darle la bienvenida. Vengan. He extendido gruesas alfombras para que sus pies caminen sobre un piso suave. He puesto flores en mi pelo. Me he cubierto con joyas. Mis cofres están llenos. En mis bodegas hay carbón, hierro, oro y mucho más. Todos estos seres obedecían nuevas leyes. Cooperar, colaborar, crear y preservar la armonía, crear un amor más eficiente, tomar para uno mismo y dar algo de retorno. Gracias. 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 Gracias.